Víctor, vine a ver, compa, a hablar. Ven, mi hijo, vete tantito con tu mamá, ¿eh? Por si bien. Mónica, vine a hablar con el Víctor Los Palmites. ¿Qué? Yo no puedo escuchar de lo que van a hablar. Déjanos solos, Mónica, por favor. Ismael, ve con ella, ¿no? Dale. Véngase, morro, véngase. Véngase, mi hijo. No me gusta para nada la actitud esa con la que vienes a mi rancho. A mí no me gusta con la actitud que me recibes, Víctor. Tampoco me gusta cómo has venido actuando todo este tiempo. Ya te di mucha cuerda, Víctor. Y vengo para que nos pongamos de acuerdo porque ya estuvo bueno. ¿Ya estuvo bueno de qué? De que hagas lo que se te pegue la regalada gana. Acuérdate que este país es mío. Y hago lo que se me hinche, ¿cómo la ves? Así que le paras a tu desmadre o tú y yo nos vamos a agarrar a plomazos, ¿cómo la ves? No me vas a negar que has hecho una carnicería del DF, que has atascado de maras el resto del país. ¿Qué chingos estás tramando, güey? Que la fregada, no estoy tramando nada, Aurelio. Yo solo estoy haciendo mis negocios. Como si me dan las entendedoras para hacerlo nomás. ¿Ah, sí? Ándale, pues. Entiende bien una cosa, Víctor. Yo no soy ninguno de los pendejos que mangoneas. A mí no me ves la cara, cabrón. Esto que está pasando no son broncas de negocio ni daños colaterales, como dicen. Este es un plan muy masticado, muy pensado. ¿O no? ¿Por qué vino Aurelio? Si mi jefe vino hasta acá a hablar con el Víctor es porque las cosas no están nada bien por allá, Mónica. Al parecer el Víctor trae un desmadre marca diablo. Eso del DF es una guerra. ¿Y? ¿Cómo que ahí, cabrón? ¿Cómo que ahí? Pues ahora resulta que vas a venir a decirme que me quede brazos cruzados frente a nuestros enemigos. Precisamente tú que vi que te echaste a medio de humanidad. No friegues, Aurelio. No vengas a darte baños de pureza conmigo porque no te creo ni madres. No, Víctor. Yo no me quiero dar baños de una ching. Logramos las mejores condiciones. Se negoció con el gobierno. Se hicieron acuerdos como el del Chema Venegas. Víctor, hay que cuidar esas cosas. Y tienes que estar demostrando a todo el pique tipo que eres bien, cabrón, ¿o qué? Si ya lo hiciste con la Mónica que la tienes encerrada aquí. A la Mónica no la metas en este perro. Está bueno, está bueno, pues. Vamos a dejar a la moniquita fuera de todo esto. Pero tienes que bajarle de buen p***, Víctor. Por tu propio bien. Por el bien de tus negocios, de nuestros negocios. Ah, mira. No querrás decir por tu propio bien o por el bien de tus negocios. A ver, dime, ¿con quién te pusiste de acuerdo para venir a hablar conmigo? ¿Con el Ramiro Silva? ¿Con la vieja estirada de los sindicatos? ¿O peor aún? ¿Con el p*** mayor que tenemos en el país el amante de la rutila? ¿Eh? Yo sé que lo estás diciendo para hacerme en cabo. No te la vas a p***. Yo no te conozco de p***, Víctor. Tú sabes muy bien que yo no soy mandadero de nadie. ¿Cómo? Si yo soy el jefe de todos ellos. Se me ocurre una idea a ver qué te parece para salir de este p*** de una vez. ¿Qué tal? Que tú te vas y hacemos de cuenta que no viniste. Seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado y cada chango en su mecate. ¿Cómo la ves? Fíjate que eso es precisamente lo que no me está gustando, mijo. Y no me vengas con la cantaleta de que no quieres trabajar para mí, porque no te estoy diciendo eso. Yo no quiero que trabajes para mí, Víctor. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo droga y ni me interesa. Esa va a seguir siendo tu onda, no la mía. Yo estoy manejando un país entero. No, pues, si la cosa está así, pues, ni pa' dónde moverse, ¿no? Pero a ver, no entiendo. ¿Entonces qué quiere, su real majestad? Eh, búrlate, búrlate, me vale monda. Lo único que yo no quiero es que te sigas peleando con los colombianos, que te sigas agarrando el chongo con ellos. ¿Entonces qué p*** estás diciendo? ¿Que le entrara el territorio a ellos o qué ch***? Ah, qué la ch***. No, hombre, nadie te está pidiendo eso, Víctor. Escucha, estás igualito a tu papá con una ch***. Puedes ver cinco centímetros más allá de tu p*** nariz. Mira, quiero que les hagas creer que ellos ganaron. Y cuando bajen la guardia, que el gobierno se lo ch***. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que te propongo. Que tú no pierdas, sino que les pases esa p*** guerra al ribero. ¿Ya? ¿Ahora sí entendiste? Siempre tuve la sospecha que te habías vendido al gobierno. Pero con cada día que pasa me doy cuenta de que estaba bien p***. Porque siempre tuve la razón. Hombre, ¿cómo me voy a vender al gobierno si el gobierno suyo me voy a vender a mí mismo, no? No me digas que te aliaste con el riberito. Trabaja para ti. Madre tan puro y santo que se la da ese c***. No estoy aliado con el ribero, pero lo podemos mover como una pieza. Es más, el presidente lo puedo hacer por mí. ¿Para qué sirven los criados, verdad? Mira, a mí esta guerra me ha costado mucho sostenerla. Mantener el territorio. Me ha costado mucho dinero y muchos hombres. Porque te entretiene un ch*** jugando a los vaqueritos, a los soldaditos, a las guerritas. Pero tienes que ir más allá, tener visión, Víctor. A ver, ya me harté de que me estés p***. Si me crees tan bruto, ¿entonces qué ch*** vienes a hablar conmigo? Espérate ya, ya. No te calientes, plancha. No te esponjes. Pregúntale a su p*** del Javi. Hubiera hablado con los dos, pero, pues, bueno. Pregúntale a la Mónica, es más. Que a la Mónica no la mete, ch***. Bueno, pues, ya. No se puede hablar contigo, p***. No tienes que contestarme ahorita, Víctor. Me imagino que tienes que consultarlo con tu gente. Pero tenme un poco de confianza, mi hijo. Trata de quitarte de encima el rechazo natural que tienes a todo lo que yo te digo. Y analiza lo que es limpiar el negocio para que puedas chambear a gusto. Sin esas p*** lacras ahí que te están j***. Está bueno. No más que no te prometo nada. Pues, yo tampoco te prometo que no vaya yo a poner orden por mi lado. Y créeme que lo voy a hacer si es necesario. Pues, ya debería saber a estas alturas que las amenazas no funcionan conmigo. Porque ahí sí soy igualito de mula que tú. No fue amenaza, hombre. Fue un aviso, una advertencia. Te estoy mostrando cuál va a ser mi jugada. Si te empeñas o no, mostrame la tuya. Pues, sí te puedo decir que esto se va a ir a la ch***, Víctor. Y bueno, aclararse estos puntos, no creo que tú y yo tengamos nada más que hablar. Écheme un fonazo mañana para que me diga si sí o si no. Ahora me voy a ir a ver a mi hijo. A este guacho.